Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Palmar Norte se preparan realizando prácticas de rescate vertical, esto con el objetivo de ayudar a aquellas personas quienes puedan sufrir un accidente en la zona del Cantón de Osa. Por ello, llevaron a cabo una en las riberas del Puente Grande del Terraba, en Palmar Sur, donde se simuló que una persona quiso tomarse un selfie cerca de un precipicio y al no tomar las medidas correspondientes cayó a un precipicio de 25 metros, sufriendo varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Los rescatistas llegaron al lugar y usaron equipo especial para llegar hasta donde se encontraba el paciente. Este fue valorado y estabilizado, luego fue sacado del lugar y entregado a la Cruz Roja, quien lo trasladó a un centro médico. Hemos venido en una parte de refrescamiento de materia, de lo que es rescate vertical, debido a que en la zona ocurren varios incidentes de este tipo y el personal tiene que estar capacitado todo el tiempo. El día de hoy tocó la parte práctica, poner en práctica los conocimientos que refrescaron, como es el uso de cuerdas, el uso de sistemas, el empaquetamiento de un paciente y poderlo subir de una manera adecuada. Este tipo de prácticas se realizan con frecuencia en esta estación de Palmar Norte, para mejorar cada día los rescates en accidentes de tránsito, en viviendas, montañas y precipitaciones. Siempre en toda práctica, en un hecho real, lo primordial es la seguridad del rescatista, ya que no queremos que igual se nos convierta en una víctima más. Entonces, lo más importante es la seguridad de ellos. Por el tipo de topografía, el tipo de rescate que se está realizando, el paciente igual tiene que venir bien seguro, tiene que venir bien sujeto, con diferentes tipos de sistemas para darle igual una tranquilidad al paciente, porque aparte de las lesiones que el paciente maneja, tratamos de que se sienta lo más seguro. ¿Cada cuánto las hacen? Generalmente, todos los meses tratamos de hacer un tipo de práctica diferente. Este mes estamos reforzando y retomando algunos aspectos de lo que es rescate vertical, igual de lo que es emergencias con materiales peligrosos. De esta manera esperan que los bomberos tengan una mayor práctica.